Nuestros profesores Ana Clara Guerrero La Torre, profesora de Historia Contemporánea en la UNED. Bueno, pues yo creo que estudié Historia porque soy curiosa. A mí lo que siempre he tenido desde pequeña es interés por entender, por saber, por comprender las cosas. Nunca me han gustado mucho los animales ni las ciencias naturales y no he preguntado eso, pues de esto por qué funciona así o por qué llueve. En cambio siempre me han interesado las personas. Entonces ese interés por el ser humano, por lo que han hecho los hombres, por los hombres es verdad que en su conjunto, en sociedad, pues eso es lo que me hizo estudiar Historia, aunque podía haber estudiado cualquier cosa que tuviera que ver con humanidades. Podía haber estudiado literatura, arte, antropología, sociología. De hecho hay veces que me pregunto por qué no he hecho alguna de esas otras especialidades. Bueno, supongo que siempre quieres lo que no tienes. Yo empecé trabajando en la universidad que llamamos aquí en la UNED presencial y en aquella época pues me quejaba de que no tenía suficiente tiempo para ir a los archivos, a la biblioteca, que me gustaba más tener más tiempo para investigar. Y en cambio ahora que estoy en la UNED creo que me atraería mucho más el poder tener más contacto directo con los alumnos. O sea que ahora estoy en una etapa en que me parece que me interesa más la docencia, que es lo que es a distancia y por lo tanto pues no puedo tener esa respuesta directa de cuando hablas con un alumno, cuando das una clase, ver que suscitas el interés, la curiosidad, etc. Entonces, bueno, pues estoy ahora en esta etapa en la que me gustaría tener más trato con los alumnos. Gracias. Gracias. Gracias.